¿Alguna cosa más? ¿Alguien quiere hablar más? ¿Quién nos falta? Yo no le pongo a nadie. Hay mucha gente aquí, pero hay gente que también. Yo creo que ha sido un homenaje muy entrañable, ¿verdad? Además de que ha sido muy íntimo, muy cercano. ¿Qué se dice? Por el espacio, ¿verdad? Creo que le hemos hecho un justo homenaje a ver, te dice clarísimo, el libro también, que has emplazado. Una homenaje que está cumpliendo. ¿De algún modo ir publicando una antología de sus obras? Yo creo que es una labor buena esa recatada, que no queda en el olvido. Desde luego, mi archivo ahí está, y en el de tantos periodistas, creo yo, el trabajo que hizo ella. Y yo creo que nada más. Para decir que los escritores tienen autógrafos, es un placer enorme esto. Y que hayáis emplazados todos, si conseguimos algo de dinero, para el día 2 de febrero volver a aplaudirle a Bocherini, que es el perecho de un club. ¿Bien? Cuando se... Bueno.